Agradecemos a nuestros amigos de Ibermedia por patrocinar este video y las sorpresas que nos tienen preparadas. Cada semana el Nintendo Switch actualiza su plataforma de juegos en línea conocida como la eShop. Con esta actualización llegan juegos nuevos y anuncios menores de juegos que valen mucho la pena. De ellos hablaremos en este video. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de Nintendo, sus lanzamientos, accesorios y videos como este. ¡Hola a todos! Mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión te compartiré una lista con los juegos de Nintendo Switch que vale la pena que consideres en tu lista de compras para la biblioteca de la consola. En esta ocasión enlistamos los juegos recién anunciados que más esperamos y que seguiremos de cerca hasta su lanzamiento oficial. La verdad es que hay mucha muy buena variedad de géneros, así que te recomiendo quedarte hasta el final para considerar todas las opciones que puedas. Puedes comprar. No se diga más y comencemos con este video. Abriré este video con uno de los juegos más atractivos de toda la lista y que sin duda nos morimos por jugar a Nintendo Switch. Por supuesto que me refiero a Time Spinner del equipo de Chucklefish. Este juego se enfoca en el combate de plataformas contra una amplia variedad de enemigos, mientras se abren más caminos y posibilidades en cada uno de los mapas. Su estilo gráfico y visual son algunos de sus fuertes, aunque la estrella es la interacción que el jugador puede tener para controlar el tiempo mientras cumple sus misiones. Si bien el juego ya estaba en otras plataformas, no podemos negar que lo que más llama nuestra atención es que se pueda jugar de manera portátil. Este puesto es un poco complicado de visualizar porque el anuncio solo es una confirmación del lanzamiento de una experiencia en VR de Spice and Wolf, uno de los animes más populares y queridos en los últimos años. Una de las mejores partes de esto es que pudimos ver un avance del estilo gráfico que tendrán los personajes y sin duda el cel shading es algo de lo más atractivo. Todavía no hay referencias de gameplay, pero saber que es compatible con Nintendo Labo VR sin duda es uno de sus fuertes. Llegando a la mitad de nuestra lista tenemos al increíble Star Ocean First Departure R, el remake del remake de uno de los mejores juegos de la década de los noventas y que nos alegró mucho su anuncio con este relanzamiento. Si lo tuyo son los RPG, la administración de recursos, el grinding y todo esté acompañado de una increíble narrativa, entonces estás en el videojuego correcto. Por ahora, no queda más que esperar a ver la salida oficial del título y que cumpla con el estándar de Nintendo. Este segundo puesto le corresponde a un juego un tanto polémico pero al mismo tiempo popular entre los fans de internet. Un título que entra dentro de la definición del terror y que nadie puede descartar por completo. Claro que me refiero a Slender de Arrival, el juego que durante años fue un fenómeno en internet por su alto contenido de sustos, momentos tensos y mucha violencia. Si nunca tuviste oportunidad de jugarlo o simplemente quieres darle una segunda vuelta, esta versión será perfecta para ti. Y el primer puesto claro que le pertenece al adictivo Dead by Deadline, un juego que está por cumplir su tercer aniversario y que no ha dejado de ser considerado uno de los favoritos entre todos los jugadores online. Este juego se sienta en traer a los personajes más emblemáticos del cine de terror para competir contra jugadores que solo buscan salvar sus vidas huyendo. La mejor parte es que el juego llegará con todas las actualizaciones lanzadas hasta ahora, incluyendo la de Ghostface. ¿Y tú? ¿Estás emocionado por los juegos que Nintendo traerá en su consola híbrida? ¿Cuál es el que más te emociona de toda nuestra lista? Comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido de Nintendo, nuevos lanzamientos y videos como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Si lo que buscas es capturar los mejores momentos que vives con tu Nintendo Switch y además compartirlos con tus amigos, la nueva Live Gamer Mini de Iber Media es la compañera ideal para todo gamer y creador de contenido. Llega a tu audiencia de la manera más rápida y fácil posible con tus streams. Siguiendo los pasos de su predecesor, Live Gamer Portable Lite, el Live Gamer Mini mantiene su sencillez de uso. Con entrada HDMI y Pass-Through, ahora podrás jugar con cero latencia en Full HD, además de contar con entrada USB para poderla conectar a tu PC o Mac. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!